Cuando llevas muchos años mirando anime, llegas a un punto en el que has visto casi todo. Las máximas expresiones de cada género y el punto más alto de cada concepto de una obra. Los openings mejores realizados artísticamente, las animaciones más sorprendentes, las direcciones más sublimes, bandas ahora mejor combinada. Has visto el anime que más te ha hecho llorar, el que más te ha emocionado, incluso el que más te ha hecho reír. Nunca estás preparado para ese momento donde llega un anime que te hace reconsiderar todo esto. Que llega con una animación tan increíble, que mete a fuerza en tus retinas un nuevo concepto de lo que es aceptable incluso. Que penetra en tus sentidos con una banda sonora tan emocional que casi es palpable. Que rompe tus esquemas de lo que es el drama, la comedia, unos personajes bien escritos, un giro bien realizado. Cuando llega ese anime que hace que lo que viste hasta ahora se convierta simplemente en algo más. Y estoy hablando de Termoon, el anime que arruinó para siempre cualquier otra obra que haya visto antes. El pináculo de la comedia, el 10 de la adaptación, el ejemplo a seguir de la evolución de personaje. El pic de la comedia, del CGI, de los combates, del romance, de los caballos. El pic de todo. Ahora sí, hablando totalmente en serio y habiendo abarcado ya la cuota de humor semanal del canal. Un chiste que tal vez sea muy personal de la comunidad y de los que vieron con nosotros Termoon durante este periodo en Discord. Tengo que hablar un poco de este anime, de la sabiduría del imperio. Primero tengo que aclarar que bajo circunstancias normales nunca hubiera visto esta obra. Pero como ya sabrán a esta altura en el Discord tenemos la posibilidad de que algunas personas puedan patrocinar alguna obra para verla todos juntos y analizarla y demás. Sí, tirándome billetes a la cara para que forzosamente tenga que ver cualquier obra que se les antoje. Pero por suerte o cosas al destino siempre me han recomendado o siempre han patrocinado animes que realmente me han gustado. Y animes que al fin de cuentas cuando acabé terminé disfrutando bastante y haciendo videos que realmente haría si lo hubiera visto por mi cuenta. Ya hablé en su momento como había dejado de ver Fieren por ejemplo cuando se empezó a emitir y luego se convirtió en uno de los animes que más disfruté al acabar. Como le dio una oportunidad también a la boticaria por ejemplo que era un anime que ni siquiera sabía que existía y terminó encantándome. Como le volví a dar una oportunidad a Toharu que se convirtió en una serie de mis favoritas de toda la vida. Al igual que Nana por ejemplo que aún no la acabamos pero ya puedo decir que es una de las obras que más me ha hecho disfrutar de todo lo que llevo viendo anime. Y fue justamente también un anime patrocinado. O incluso también la segunda oportunidad que le dio a Kuro Shisuke que en su momento también lo había dejado de ver y es un anime que disfruté mucho viendo. Y realmente ahora me toca decir que con Termoon me pasó más o menos lo mismo. A ver, no les voy a mentir, les voy a decir que Termoon fue la octava maravilla y de las mejores animes que he visto jamás. Ni como hicimos en el chiste el pick de absolutamente todo. Pero realmente tengo que decir que es una obra mucho mejor de lo que pinta o de lo que parece en sus primeros compás. La obra es consciente que satiriza un tema bastante utilizado en el medio como es la segunda oportunidad o la reencarnación. La típica oportunidad que le da a un personaje para cambiar y convertirse en mejor persona y tal que hemos visto por ejemplo en todos los isekais. En este caso partimos de un punto que personalmente amo y es la ambientación de la Francia del siglo XVIII. Casi casi la revolución francesa, punto de la historia que me gusta mucho personalmente. Si recordarán he hablado muchísimas veces por ejemplo de un manga que se llama Innocent que trata justamente de este periodo histórico. Obviamente no estoy comparando porque Termoon no se toma ni la mitad de lo serio que se toma Innocent en toda esta sección de la historia. Pero tampoco está tan alejado como parece. Mia es una representación de María Antoñeta, reina de Francia que lamentablemente por su mala gestión terminó siendo, bueno, decapitada en la guillotina. La serie nos pone en la piel de Mia, una joven María Antoñeta que regresa en el tiempo mágicamente para poder redimir todos estos acontecimientos que los lleva posteriormente a la muerte. La serie desde el capítulo 1 se pone en una dualidad bastante impactante, digamos, ya que mezcla bastante el drama con la comedia. La serie no se corta ni te vende algo más que lo que es, es una comedia pura y dura. La puesta en escena, la animación, todo el tiempo tienen ese aire de, bueno, de serie de humor. Incluso la historia presenta toda su estructura a través de, bueno, de estos gags de humor y este sentido más de lo gracioso. Cumulando un montón de chistes y gags que te hace divertir y sentir dentro de la historia. Pero eso nos quita que, y salvando las diferencias muy grandes, al igual que obras como por ejemplo Hintama o Konosuba mezclen en estas partes graciosas acontecimientos muy dramáticos que te agarran siempre con la guardia baja por estos capítulos, bueno, casi siempre precedentes que son de humor puro y duro. Digamos que el 99% de las veces, por lo cual este 1% de drama que agregan estas obras hace que te agarre totalmente con la guardia baja y te impacte muchísimo más. En los primeros capítulos te muestran un lado más dramático de la vida, o digamos de los últimos momentos de Mia. A punto de morir viendo las penurias y arrepintiéndose por sus actos, algo que la serie de verdad hace muy bien. De hecho, recuerdo hasta ahora la sensación de al ver el primer capítulo y esa traición de creer que iba a ver una comedia que me hiciera reír todo el rato y sentirme realmente triste y mal. Encontrándome con que la serie es graciosa porque quería, no como un recurso de salvación de esta, sino por gusto, un lujo. La serie puede ser así de dramática, pero no lo es. Disfruta de la comedia mientras puedas. Como digo, aún así la serie se basa casi todo el tiempo en humor. Un humor japonés que realmente he dicho mil veces que no soy muy fan ni es lo mío. Pero la serie lo hace muy bien, incluso para gente como yo, que no es muy asidua a este tipo de comedia, ni le gusta mucho, hicieron que realmente en momentos me matara de risa. La sátira y la humanización de la guillotina como su enemigo. Los recurrentes gas cómicos con su tartamudez, por ejemplo. La forma en que las personas la subestiman, poniéndola con esta frase mítica de la sabiduría del imperio. Y muchas cosas, o la mayoría de las veces, hacen las cosas simplemente de casualidad. El chiste con los caballos, mi favorito por lejos, hacen que en pocos capítulos te sientas muy metido en su mundo. Muy personal. Que te hace sentir súper bien mezclado con la obra. Te hace ser parte de ese chiste interno que sólo tú como espectador entiendes. Y eso hace que justamente lo haya disfrutado como el que más. Incluso por momentos me tiene un poquito de romance, algo poco común en este tipo de obras. Y sí, acá tengo que recalcar que en la parte audiovisual la obra claquea un poco. Más que nada decir que es un poco irregular. Pero creo que para todo lo que es la serie en general lo hace mucho mejor de lo que esperaría de una obra del estilo. Como digo, toda esta mezcla de géneros diferentes combinado con una animación que realmente no es que desentone, sino que simplemente es un poco irregular. Sé que la serie tenga una especie de humor y gracia personal que, como digo, entretiene muchísimo. Y justamente para el arco final vuelve con ese tono más oscuro o dramático mezclado con el humor que termina dejándote siempre mal parado. Una serie que a pesar de jugar con muchos aspectos y géneros diferentes en sus intenciones, lo hace todo bastante bien, sin destacar ninguno por sobre otro, pero justamente algo que me parece genial que lo haga todo bastante regular. Incluso llegando a ser un poco educativo. Mostrándote momentos reales de la historia para ilustrar acontecimientos. Siendo para los que yo, que soy muy fan de esta parte de la historia, un muy muy buen fanservice. Y uno de los puntos que más me ha sorprendido tal vez ha sido su lindo mensaje. Que normalmente obras del estilo se ahorra. Porque bueno, nadie quiere un anime de comedia le mande un sermón sobre la vida. Pero justamente como Termoon es tan atrevido en todo su concepto, y justamente como bien combina esta faceta dramática con el humor, manda este mensaje de una forma muy subliminal y muy 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 buena. Mia no comprende en qué se ha equivocado, incluso cuando ha vuelto hacia atrás en el tiempo. No lo hace hasta que ve con sus propios ojos el reflejo de las personas a su alrededor. Mia comienza a cambiar y a darse cuenta de qué hizo mal y qué quiere cambiar del pasado. Y lo hace justamente cuando comienza a relacionarse con las personas que tenía a su lado en su vida anterior. Tanto las personas que estaban de su lado como sus propios enemigos. Aprende a valorar el esfuerzo de las personas que tenía a su lado cuando lo contrasta con su imagen de ella y de esa persona en su ruta principal. Valora la comida, valora un techo, empieza a valorar el compañerismo, incluso su propia vida. Tal vez al comienzo la fuerza, pero termina haciéndolo naturalmente. Mia comienza de forma graciosa a intentar salvar su propio pellejo. Cambiando como decimos la actitud y las cosas que hizo anteriormente. Pero a lo largo de la serie empieza ya a no pensar solo en ella misma. Piensa realmente en cambiar las cosas para cambiar también a los demás. Y más que nada a su reino. Al punto que al final esta meta de simplemente salvarse de la muerte queda un poco en segundo plano. Mia olvida su propio egoísmo inicial y se deja llevar por el sentimiento de salvar de forma real y metafórica a los que tiene a su lado. Como decimos incluso a la gente que antes era su enemiga por circunstancias. Mira por primera vez quién tiene debajo o a su lado. A darle una segunda oportunidad a la gente, así como el destino o la magia o el guión le dieron una segunda oportunidad a ella. Por eso a pesar de que no considero a Termoon realmente el pick de toda la industria de la animación. Y también creo que hay animes con mensajes y historias muchísimo mejores. Si me gustaría darle unas muy buenas felicitaciones porque en el género en el que se maneja. Tener esa valía de decirle esto al espectador es realmente de admirar. Decirle que no espera tener una segunda oportunidad mágica para cambiar las cosas. Que aproveche y que valore lo de hoy. Y que puedas escuchar al que tienes al lado. Incluso que comiences haciéndolo por una causa egoísta. Y finalmente esas son las razones por las que muchas veces empiezan a ser una buena causa. Y en este caso una muy buena historia.